Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints. Yo soy Guillermo y hoy os traigo la Chu Tris Saphire Plus 5. Es un tipo de impresora que yo la recomendaría como un kit DIY porque ahora lo veremos más en profundidad, pero os voy a decir que tiene luces y sombras y lo vamos a ver todo en la review. Así que quédate que empezamos. Bueno Prints, como siempre empezamos con el unboxing y el contenido de la caja. En cuanto al packaging os diré que viene bastante bien protegida y no ha tenido ningún problema en el viaje. Con las instrucciones, bueno, deciros que son escuetas pero lo suficiente para montarlas sin ningún problema. Lo primero que nos encontramos serán todos los componentes tipo tornillería y los componentes que vienen sueltos, como el extrusor que en este caso contamos con un dual drive clone tipo BMG. Estos son los soportes para la base y aquí nos encontramos el marco superior de la impresora, lo cual ya nos hace ver que vamos a contar con un tipo de máquina con guías lineales. Seguimos sacando contenido de la caja y nos encontramos con la base. Sinceramente os digo que no me esperaba estas dimensiones, pensaba que era un poco más pequeña y es de 300 x 300 la base de la impresora. Tenemos guías lineales también para los ejes Z y aquí tenemos la perfilería bastante ancha, lo cual es muy bueno para darnos estabilidad en la impresión. Y en el fondo nos encontramos la parte inferior de nuestra impresora, la cual contiene la electrónica y ya conectado todo el bloque del hotend. Como podemos ver, contaremos con un tipo MK8. Además, la gente de Chutris ha tenido la amabilidad de mandarme una bobina de filamento para probar con la impresora. Pero bueno, yo utilizaré el PLA Basic A3D Prints porque ya sabemos perfectamente cómo configurarlo para tener unas buenas impresiones. Y hablando de buenas impresiones, ¿qué os parece esta cajita diseñada e impresa por nuestros amigos de Filaworks que dentro contiene un pedazo de destornillador multipunta? La verdad es que les ha quedado de locos este diseño, evidentemente, impreso con el filamento PLA Basic A3D Prints y es que os tengo que decir que es una auténtica pasada y mantado. Desde aquí les doy la enhorabuena y os dejo enlaces en la descripción para que os podáis preparar vuestro propio destornillador. Ahora vamos a seguir con el montaje importante, la posición de los perfiles para que luego podamos montar el resto de los perfiles con los cuales vamos a engarzar las líneas lineales del eje Z. Tendrá que quedarnos tal que así. Por cierto, para el montaje dejaremos puestos los tapones de las guías lineales, pero recordad que tendremos que quitarlos antes de ponerla en marcha. Para los que no lo sepáis, estos tapones sirven para que no se salga el patín de la guía lineal. Entonces, para el tema del montaje, siempre es recomendable dejarlos puestos. Para montar el marco superior, recordad, lo ponen en las instrucciones, pero yo os lo recalco, que los motores deben quedar en la parte delantera junto a la pantalla, porque si no, no llegarán los cables. Así que deciros también que el destornillador es la bomba, pero en el momento de apretar necesitaremos darle un toque de apriete con una llave tipo Allen para conseguir que nuestra estructura quede bien fija. Sobre el montaje, ya lo estáis viendo, no es demasiado complicado. Son algunos pasos, pero vienen bastante bien explicados y no creo que haya ninguna duda. Simplemente recalcaros como parte importante que los espárragos roscados, en la parte superior, van fijados con unos rodamientos. Bueno, pues esos rodamientos no deben aprisionar demasiado los espárragos roscados. Deben poder tener un movimiento suave. Es decir, si notáis que al ponerlos la máquina, pues le cuesta subir en el eje Z, debéis aflojarlos un poquito. Así que esa sería la anotación más importante sobre el montaje, porque el resto creo que es bastante sencillo. Luego el hotend lo vamos a montar al carro de la parte superior, simplemente con tres tornillos. Ahora vamos con el montaje del extrusor, que también es muy sencillo de montar. Lo pondremos en la perfilería. Y algo que no me ha terminado de gustar demasiado de esta parte del extrusor, es el sensor de final de filamento. Que ya veréis que queda un poco colgante. Luego tendremos que terminar de poner los finales de carrera, y prácticamente tenemos montada la impresora. Ya nos quedarían solamente los últimos remates, entre ellos el cableado. Deciros que viene bien etiquetado y no hay pérdida. Porque, por ejemplo, el que no viene etiquetado es el de la cama, el de la potencia. Y como veis, bueno, pues no tiene pérdida. No puedes enchufarlo en ningún otro sitio. Como os decía, algo que no me ha gustado demasiado es el final de carrera, que queda ahí colgante. Y, bueno, otra cosa que tampoco me ha gustado demasiado es que el cristal de la cama va pegado. Sinceramente, prefiero que vaya cogido con unas grapillas y poderlo cambiar en cualquier otro momento por un fleje o algo similar. Luego el menú, sí deciros que una vez encendemos la máquina, es muy intuitivo. Como destacable de esta pantalla, os diría que, bueno, es igual, diría que es igual que la que lleva la Bluer Plus. Una impresora que ya hicimos review en el canal en su día. Y, bueno, es una pantalla que es compatible también con lo que son las miniaturas de los G-Code. Entonces, bueno, es algo positivo que cabe destacar. Tenemos la nivelación asistida y os voy a dejar que escuchéis el movimiento de la máquina. Pues sí, printers, tiene drivers silenciosos y la verdad que la máquina no se escucha nada. Lo que se oye es de fondo, los ventiladores, porque estoy imprimiendo con otras impresoras. Como no, vamos a hacer las pruebas de impresión con el filamento PLA Basic A3D Prince. Que, como veis, tiene estas nuevas bobinas de cartón, pues, bueno, más respetuosas con el medio ambiente. Y vamos a hacer, pues, lo posible para reducir lo que es la producción de plástico en bobinas. Como veis, la nivelación asistida funciona muy bien. Una vez la tienes hecha, pero creo que queda un poquito simple o básica para los tiempos en los que estamos ahora. Las impresoras que están saliendo, la que más y la que menos, pues, ya tiene algún tipo de nivelación un poquito más sencilla. Pero, bueno, funciona bien. Los resultados de impresión del cubito de calibración os los enseñaré un poquito más adelante. Ha salido perfecto. Así que, bueno, como solamente venía SG-Code, vamos a configurar en Cura la impresora. Viene predeterminada. Así que solamente tendremos que buscarla dentro del catálogo de impresoras que tiene Ultimaker Cura. En este caso, la versión 5.4. También tengo que deciros que os quiero sacar un vídeo review específico de esta versión. Porque, bueno, he estado trasteando cositas novedades que tiene esta versión y os las quiero enseñar. Pero aquí vamos con lo que estamos haciendo el perfil para esta impresora. Simplemente le vamos a poner como cambios que vamos a ponerle una temperatura de 200 grados porque vamos a utilizar el PLEA Basic A3D Sprint que sabemos que funciona muy bien en esas temperaturas. Como flujo, estáis viendo que viene de forma preconfigurada un flujo más bajo del normal, cosa que ya me hace sospechar. Y en lo que es el desplazamiento, las retracciones vienen bastante altas. Algo que también da que sospechar. Pero, bueno, en ese momento yo simplemente configuré el barquito, lo puse a imprimir y este es el resultado. Como veis, el resultado es desastroso, pero es que tiene unas retracciones ya muy altas configuradas de forma predeterminada. Así que, bueno, seguí haciendo pruebas y, bueno, he sacado infinidad de piezas. Luego lo veréis, he sacado bastantes barquitos y diferentes figuras. Pero, en definitiva, le he encontrado un problema bastante serio a esta impresora. Y es que, por más configuraciones que yo quiera hacer de retracciones, temperaturas y, en definitiva, modificaciones de perfiles, aunque le baje el flujo, etc. Esta impresora viene con un problema de fábrica y es el firmware. En este caso, os voy a decir que tiene un problema con el PID y es que tiene una variación de hasta 7 grados arriba y abajo, con los cuales hace que no termine de quedar bien una impresión. Entonces, como con el cubito, sí quedan bien estas impresiones en las cuales la impresora no sale del área de impresión porque esa subida de temperatura no hace que el filamento chorree y quede esos hilitos porque, bueno, pues como veis es una figura cerrada, no tiene ese problema. Pero, en el momento en el que le pedimos a la impresora que haga retracciones, cuando nosotros hemos configurado 200 grados pero sube a 207, luego baja a 195, pues al final está haciendo que esas variaciones de temperatura hagan que no tengas un acabado bueno en la pieza. Entonces, como conclusión, ¿qué os puedo decir? Que esta impresora tiene muy buena estructura, tiene muy buena intención pero a la hora de la verdad, pues no termina de rematar. Entonces, no puedo recomendar este kit de impresora y lo llamo así kit porque creo que es una buena base para mejorar pero que de primera no puedo recomendar porque los resultados que han salido no son buenos, no son satisfactorios. En definitiva, he llegado a ponerle retracciones de 9 milímetros y aún así tampoco quedaba del todo bien. Y esto es por lo que os digo que siempre queda algo de chorreo de material por esa variación tan grande de temperaturas. Es una lástima que venga así de fábrica porque, como os digo, tiene muy buena estructura y promete que puede ser una buena máquina. Así que, lo que vamos a hacer es aprovecharla y vamos a preparar un pedazo de cañón de máquina porque tiene una estructura que merece la pena. Bueno, Printer, pues como empezamos diciendo y hemos ido comentando a lo largo del vídeo a ver, es una impresora que tal y como viene de fábrica yo no se la recomendaría a ningún maker que quiera directamente montarla y ponerla a imprimir. Eso sí, si eres un tipo de usuario que te gusta hacer tus modificaciones y mejorar la máquina lo máximo posible es una máquina que tiene mucho margen para ello porque, como hemos comentado, tiene una estructura muy sólida tiene doble GZ, guías lineales y tiene una capacidad de proyección muy buena pero, claro, en esto tengo que deciros que hay que valorar la máquina tal y como viene de fábrica y tal y como viene de fábrica yo no la puedo recomendar. Ahora, eso sí, tengo que decir que como base para preparar un maquinón es ideal. Así que, Printer, ¿qué os parece? Si en próximos vídeos lo que hacemos es preparar un pepino de máquina con estas 2-3 Saphire Plus 5. De hecho, os hago un pequeño spoiler y hay un grupo de 2-3 que está, bueno, llevado por Andrés Palomo que desde aquí le mando un saludo porque ya he estado hablando con él y viendo las modificaciones que le podemos hacer a este tipo de máquina así que no os perdáis esos próximos vídeos porque ya se está cociendo esa pedazo de mejora que vamos a hacerle a estas 2-3 Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo ¡Un saludo, Printer!